Buenas tardes señor, hoy voy a presentar la fábula del zorro y el cuervo y mi prima me va a ayudar. Un cuervo encontró un apetitoso trozo de queso y feliz por el hecho, voló hasta la rama de un árbol a fin de disfrutar de su hallazo. Cerca, pasaba una zorra, quien vio todo desde lejos y queriendo apodarse del queso, se aproximó al árbol donde estaba el cuervo y le dijo al mismo. Buenos días señor cuervo, que bueno encontrarme con el rey de las aves el día de hoy. El cuervo lo ve desde arriba extrañado, como tiene el queso en la boca, no puede hablar, así que gira la cabeza queriendo decir que él no es el rey de las aves. La zorra continúa y dice, ¿Cómo que no? Con ese pico tan hermoso. Entonces el cuervo ve su pico y piensa, pues sí, tengo un pico hermoso. Prosigue la zorra, ¿Y esas alas tan largas? El cuervo estira sus alas, las ve y piensa, pues sí, tengo unas alas muy largas. De repente la zorra le dice, lástima que no puedas hablar. El cuervo que se había creído los halagos de la zorra y para demostrar que sí podía hablar y ser el rey de las aves, dice, ¡Claro zorra que puedo hablar! En eso se le cae el queso de la boca. La astuta zorra tomó el jugoso queso y se echó a correr. El cuervo aprendió que quien te alaba demasiado algún interés tiene y para la próxima vez pensará mejor las cosas antes de actuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!